Tenemos a un especialista que ya lo hubiera conectado, Hernán, si me hace un ok, en todo caso lo sumamos a la pantalla. Ahí está, lo sumamos entonces. Hernán, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien, por suerte? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, por tenerte acá. Hernán Don Vasco, ingeniero agrónomo de la Dirección de Informática Estratégica Fito-Sanitaria del SENASA. ¡Guau! ¡Qué título largo! En definitiva, estamos dentro de una rama del SENASA. ¿Qué es este virus que está afectando al tomate? ¿Tenemos que temerle nosotros, digo, los consumidores, los argentinos? No, antes que nada, los consumidores no tienen que temerle porque no es un virus que afecte la salud humana. Es un virus que lo que hace es generar un daño en la planta, un perjuicio en la producción, en calidad, en rendimiento, y en consecuencia afecta únicamente al sector productivo, a las pérdidas que puede ocasionar potencialmente en el sector productivo. ¿Virus rugoso del tomate? Sí. Calculo que el asunto no debe ser menor, digo, para que desde el SENASA hayan declarado una alerta fitosanitaria en todo el territorio. ¿Qué nos podés contar de este panorama? No, es un virus de tan importancia en el mundo. O sea, se detectó hace muy pocos años, en 2014, la primera detección, la identificación del virus como tal, y de ahí en muy poquitos años, ya te digo, 2014, a la fecha se fue dispersando por Unión Europea, Estados Unidos, China, los principales países productores de semillas de tomate. Argentina es un país claramente importador de semillas de tomate para la producción local. Entonces, ese movimiento de semillas genera un riesgo epidemiológico para nosotros. Lo que nosotros buscamos con esta alerta es justamente generar un aviso y fortalecer todas las medidas preventivas. Evitar que el virus ingrese al país. Ese es el objetivo principal que tenemos con esta alerta. ¿Y cuáles son las características que más distinguen a este virus rugoso del tomate? Bueno, el virus, en cuanto a sintomatología, en la planta lo que produce es una distorsión en la coloración de las hojas, hace unos moteados entre amarillos, verdes claros, verdes oscuros, y una rugosidad, una alteración en la forma de la hoja deja de ser lícita y se convierte en una lámina así, toda rugada, toda abollada. En el fruto produce unas manchas de color amarillo, verde claro, anaranjado, esas manchas a su vez pueden tener una tonalidad medio amargonada, que esa es la pérdida de calidad que tiene. Después, un aspecto, ya empezamos, digamos, con eso en la parte visual. Después, el desarrollo de la enfermedad, que es lo que realmente es problemático, se mueve el virus y se dispersa con semillas. Después, estas semillas pueden dar origen a un plantín enfermo, que entonces se dispersa posteriormente con el plantín enfermo. Te iba a preguntar eso, claro, ¿cómo se contagiaba este virus? Va a través de las semillas, entonces. Con semillas o con los plantines, que es la producción local, la gran mayoría se hace con una producción de plantines en grandes plantineras que comercializan a todos los productores. Después tenemos otro punto del riesgo epidemiológico, que es el manejo de la planta. El contacto con las plantas, el uso de herramientas, todo eso genera, compartir una tijera de una planta sana, de una enferma sana, permite que el virus se contagie. Mismo con el manipuleo que podemos hacer con las manos. Y el cultivo de tomate es un cultivo que se toca constantemente. Entonces, tiene un riesgo de manipuleo muy importante. Y en ese caso, ¿cómo hacen para que no se contagie? O sea, ¿se trabaja con algún tipo de guantes con las que se aísla, las plantas enfermas y...? Lo fundamental... Y se toca el tomate acá, toco el tomate allá y voy llevando el virus para todos lados. No, lo fundamental es evitar que llegue a nivel país, a nivel producción. Todos tenemos que contribuir en eso. Entonces, ahí es donde se nasa. Tiene todas sus medidas aplicadas a lo que es la importación. Toda la importación que se haga de semillas en el país, se viene certificada, libre del virus. Entonces, ya tenemos ahí una primera medida preventiva. Aún así, lo ideal es que los productores empiecen a incorporar sus medidas preventivas. Entonces, que tengan en cuenta el origen del material. Si está en material de una plantinera, que esa plantinera esté inscrita en SENASA e INNACE, para que así tengamos las inspecciones rutinarias que se hacen. Que hagan monitoreos constantes. Que una vez que ingresa la planta en el sitio productivo, que la monitoreen, que vayan constantemente a ver si tienen sintomatología sospechosa. Si llegan a tener sintomatología sospechosa, lo conveniente es aislar esa parte del lote y notificar inmediatamente a SENASA. Imaginemos que ya han hecho una especie de plan, el plan que se hace en estos casos, y que tienen delimitado un tiempo en el cual debería esto erradicarse. ¿Es así? ¿Es a corto? ¿Es a largo plazo? Sí. Nosotros tenemos un plan tentativo hoy, porque el virus no está presente. Entonces, nuestro plan es una construcción teórica que hay que llevar a la práctica en el momento de una eventual detección. El plan evalúa distintas situaciones. No es la misma situación que detectemos el virus en una plantinera, porque el riesgo epidemiológico desde una plantinera en muy poquito tiempo se dispersa todo el país. Ahora, si el virus se detecta en una producción, es otro riesgo de dispersarse. Se puede dispersar en el mismo lote, en la misma producción, como mucho un vecino, queda más limitado. Entonces, en una plantinera no podemos permitir que el virus esté dispersándose. Entonces, en ese caso, si se detectaron plantines enfermos, lo que hay que hacer es destruir. Una destrucción total. Bien. Distinta es la situación de la producción. En producción, se puede evaluar la posibilidad de que se terminen los ciclos productivos para no generar un perjuicio innecesario. O sea, nuestro objetivo es erradicar el virus, no plantas de tomate, porque sí. Entonces, se puede pensar en un manejo más a largo plazo, finalizado el ciclo productivo, tomar medidas para que el siguiente cultivo de tomate que se haga no se enferme. Hay un mensaje aquí que ha llegado que dice es fundamental dar difusión. Y yo me imagino que hay muchas personas que se vuelven, que en este momento toman el interactivo o van escuchándonos a través de 91.7 FM, se vuelven a preguntar esto. ¿Qué pasa? ¿Puede producir algún problema para la salud de las personas? No, la salud de las personas no produce problemas. No afecta a la salud humana, a la salud animal, para nada. El problema está bien. ¿Por qué tenemos esa idea? Claro. Creo que es una idea que primero que nada hay que remarcar porque al haber desinformación al respecto, de conocimiento, por ahí es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Como comer un tomate infectado con este virus, si te llegara a pasar, vos bien nos estabas hablando de esta estrategia de contención por parte de Senasa, de que no llegue a estornar a la República Argentina. Yo, para terminar, por mi parte, quería preguntarte acerca de si existe algún tipo de variedad del tomate que no pueda ser alcanzada por este virus. Mirá, internacionalmente existen empresas que publican ciertos niveles de resistencia genética al virus. Yo desconozco actualmente si estas variedades, si estas híbridos llegaron al país. Ahí desconozco por mi formación, digamos, no estoy metido en el tema varietal. Hoy día, las variedades, y lo que tenemos que asumir, es que todo el tomate se puede enfermar con el virus. Con mayor o menor severidad, con mayor o menor gravedad, pero se puede enfermar todo el tomate. El pimiento también, perdón. Me parece siempre que me olvido el pimiento. El pimiento también forma parte de este juego. Es un punto importante porque, bueno, leyendo la información todo, es el tomate y la pregunta, ¿viste? Cultural, divertida, agresiva, siempre. El tomate no es una verdura, es una fruta. Pero el pimiento sí es una verdura. Y también lo puede infectar. O sea que este virus afecta a frutas y verduras, también si lo planteamos de esa forma. Claro. Igualmente, queda limitado estos dos cultivos. Nos salimos, de momento, nos salimos del que es tomate y pimiento. Bien. Eso es lo importante. Bueno, a tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Hernán, por toda la información. Ha sido esclarecedor. Y seguramente es un tema que sigamos tratando. La verdad, es un gusto tenerte con nosotros acá. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo grande. Bueno, pasaba entonces la palabra de Hernán Bombasco, ingeniero agrónomo de la Dirección de Informática Estratégica Fitosanitaria del Senasa. Hablando del virus rugoso del tomate, aquí en El Interactivo. El Interactivo. Hacemos la noticia.